¡Eh, oh, eh, oh! A por ellos, oh, eh, a por ellos, oh, eh, a por ellos, oh, eh, oh, eh, contigo está esta afición que te lleva dentro del corazón, dale fuerte, vamos, selección, el tiempo de ganar al fin llegó. ¡Eh, eh, eh, ah por ellos, oh, 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 eh, El pasado sábado 30 de abril, el Club Deportivo Coronil, en su categoría de cadetes, ascendieron a la categoría Tercera Andaluza Cadete Sevilla Grupo Nº 2, quedando en el segundo puesto de la clasificación final. Primer puesto para Club Deportivo Los Palacios Club de Fútbol con 69 puntos. Segundo puesto para el Club Deportivo Coronil con 65 puntos. ¡A por ellos! ¡Oe! 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 ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! El partido se disputó a las 11 de la mañana en el campo municipal de fútbol del Coronil. Una gran afluencia de público animaba al equipo local, con una gran victoria contra el Club Deportivo Moñigas City Club. Todo terminó con una gran fiesta de los jugadores del cadete. ¡Enhorabuena campeones! ¡Viva el Club Deportivo Coronil! y de sus labios salió esta canción. ¡Ey! ¡Ey! ¡Hey! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos, EOE! ¡A por ellos, EOE! ¡A por ellos, EOE! ¡A por ellos, EOE! Contigo está esta afición que te lleva dentro del corazón ¡Dale fuerte, vamos de elección! ¡El tiempo de ganar al fin llegó! ¡A por ellos, EOE! 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 ¡A por ellos! 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 Todo terminó con una gran fiesta de los jugadores del cadete. Enhorabuena campeones, ¡viva el Club Deportivo Corónico! ¡A por ellos! 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 ¡A por ellos!